¿Dónde se creó la primera luz? 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 Encuentras velas Al crujir del balcón Marca la estela Que vea Cuando ya No entra el agua Que sumerjes más abajo Para dar pasos de verdad No gustaré No me invité igual No piensas volver No tengo más que hablar No vivo igual Quiero volvernos Quiero que entiendas que Nunca hemos sido igual No encajaré Con tu forma de hablar Al tocar encuentras Encuentras presa La guadaña y el silencio Que tú me prestas Cuando ya No queda Ni la forma más extraña Ven, 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 ven No gustaré No me invité igual Piensas volver No tengo más que hablar No vivo igual Quiero volver No quiero que entiendas que Nunca hemos sido igual No encajaré En tu forma de hablar No quedaré Gracias. 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 Saludad en compañía Versos que se vuelven besos Ay, cuídame el alma mía Ay, tan subido, cinto y rata Ay, mamá, mi rupo de caer Déjame vivir la vida Tierra, marina, vino, baile Ay, loca, loca, loquita, loca Así en mi boca, aunque besé con su fruta Ay, pa' en la casa, sé que loca Ay, loca, loca, loquita, loca Así en mi boca, aunque besé con su fruta Ay, pa', en la casa, se equivocó ¡Gracias! Loca, loquita, loca, así en mi boca me quedase con su fruta ¿Qué palabras se equivocan? Loca, loquita, loca, así en mi boca me quedase con su fruta ¿Qué palabras se equivocan? ¿Qué palabras se equivocan? ¿Qué palabras se equivocan? Me pediste el tiempo con el que ya cumplí No ha cambiado nada y ha decidido yo por ti No ha cambiado nada y ha decidido yo por ti No ha cambiado nada y ha decidido yo por ti No quiero que me deslibre aunque sea sin miedo No quiero soltar mi puerta Venga que llueva mares No ha cambiado nada y ha decidido yo por ti No ha cambiado nada y ha decidido yo por ti No ha cambiado nada y ha decidido yo por ti No quiero que me deslizare No ha cambiado nada y ha decidido yo por ti No quiero que me deslizare No quiero que me deslizare Y aunque cada dos días me acuerden de tus pecas, al ganar esta cuerda me queman las muñecas, no pienso ser más bien ni tu mejor amigo, quiero que amas y me, aunque seas sinmigo. No hay que soltar tu fuerza, dejar que llueva más, llenando la cabeza de pájaros de portugales, solo de imaginarte, me entran los miembros de portugales, pero no tengo cuerpo para bandegar amores. Y aunque cada dos días me acuerden de tus pecas, al ganar esta cuerda me queman las muñecas, no pienso ser más bien ni tu mejor amigo, quiero que amas y me, aunque seas sinmigo. No hay que soltar tu fuerza, dejar que llueva más, llenando la cabeza de pájaros de portugales, solo de imaginarte, me entran los mismos flores, pero no tengo cuerpo para bandegar amores. No hay que soltar tu fuerza, no tengo cuerpo para bandegar amores. No lo pido, no lo pido, no lo pido, no lo pido. No lo pido, no lo pido, no lo pido, no lo pido. No lo pido, no lo pido, no lo pido, no lo pido. No hay que solamente como me duele la vida entera Y el médico me ha dicho que me han escuchado la verdad es verdadera Y el médico me ha dicho que me han escuchado la verdad y mi médico me ha dicho que me han escuchado la verdad a ti el inquieto vale que me da pena me ha descalazado a mi caminha bien a dar a mi que no te lo da me gusta mi mundo le duele el amor a ti el inquieto vale que me da pena me ha descalazado a mi caminha bien a dar a mi que no te lo da pena la concha Abro un vino y me recreo en lo que me gusta beber cuando lo bebo Y desconcho esta botella pa' mi sola El turno me la terminé, celebré por hoy el luna y el aliento de solas Tan sola, la graida, solas la vida, y tan sola Tan sola que a lo que mañana viene Y si venden los espantos por la cadera de ella sola No lo ven tan solas los grito, las lenguas van a pasar La esquina de la plata, me abrocha la borracha, me resulta tan lejana Que no recuerdo cuando fue la última vez Que no estaba sola, tan sola Sola, tan sola Quiero brindarme a ti de nube Me reencontré conmigo al muro que algún pie Hasta saciar su sed y llegar de cargadas todo cuerpo Y amándome, porque por fin es verano y no puedo creer Y yo estoy sola, sola, sola Por favor no me molesto, tengo tanto por brindar y por hacer Y estoy también aquí sola, este mi denunciador Y te conto de este estado de embrión que me herida hasta la piel Luna rellena las copas que hace calor otra vez Empiezo a reírme sola y a escribir por la pared Quiero brindarme a mi de nube Me reencontré con mi cuerpo y lo cariñé Hasta saciar su sed y llegar de cargadas todo muerto Y amanecer, aunque por fin es verano y no puedo creer Y yo estoy sola, sola, sola Por favor no me molesto, tengo tanto por brindar y por hacer Se me encuentran chispas mis dedos contra el papel Lo confieso, no puedo disimular Cuando parpadea el brillo en mis ojos Y se que en las telas que empapan con fuerza El sudor, no puedo disimular Ni un segundo, cada final de mi piel Lo confieso, no me aguanto en soledad Necesito, me arrojan los demás Puede yo, me perdí Y no me encuentro en esta ciudad Que me parece tan inmensa Y yo me siento tan bien Y me enfado, me rabiando, me cabreo Que entienda con tus dudas Que a todos siempre aquí de ahora Y no sé ni por dónde es verdad Que se mueve el miedo Que come por dentro todas las ilusiones que intento Que salgan arrugas en la comisura de tanto Que vuelvan a ver Y no puedo disimular Quiero mantener la mirada Sin cruzar y pensar que pueda haber detrás Y los rostros que se van a bajar Y no te vienes, lo que aquí yo te he pelado Reconozco que nadie me conozco Busco el combo, me interciso el puro yendo Y no te vienes, lo que aquí yo te he pelado Y no me aliento ni los dedos de mis pies Ni la lengua, ni mis labios Ni la huelga, ni el viento de mí Necesito, no necesito, no necesito Y que las toallas me limparan Sácame el chorro de los dientes Que se entende Y al comenzar Y que se huele el miedo Que come por dentro todas las ilusiones que tengo Que salgan arrugas en la comisura de tanto De mí Que vuelvan a verme Con las viviciones que repitan Que todo irá bien Y que me eches en verdad Que en la vida Yo me quiera bien Que se huele el miedo Que come por dentro todas las ilusiones que tengo Que salgan arrugas en la comisura de tanto De mí Que vuelvan a verme Con las viviciones que repitan Que todo irá bien Y que me eches en verdad Que en la vida Yo me quiera bien Y que ve bien Sí Yo no recuerdo si no estás aquí Tengo recuerdo si no estás aquí Como también caminando sin ti Trabajando tus pantalones, mi media naranja en la vida Estoy aprendiendo que es la misma, todas mis heridas Vuelo conmigo, despierto que quito partir y volver a estar conmigo Despierto que abierto, volé a las cadenas, volé un poco menos Me aprendo contigo y contigo el camino Me encanta todo lo que hemos compartido Y pasando barras, rompiendo los vinos Me quiero vivir de ti 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 Y se queda mi cuarta libertad Dos de mi cara en el que amas miedo me da Nadie nos dijo que fue cierto, no pienso hablarse de dentro Los cuentos de mi vida Hay una amiguita que puedo hacer ruta, te pego el tema de algún rey Pero las esquinas que agradecen a coger una escoba y empecé a barrer Hacerme a durar en la noche Sin miedo de ir sola, no hay un caje Sin miedo de hacer lo que me salga de él Contigo Es cierto que el mundo aparece un poco menos Contigo Es cierto que a veces rompí las cadenas, volé un poco menos Y aprendo contigo y contigo el camino Es cierto de lo que hemos compartido De todas maneras rompiendo los vinos Me quiero vivir de ti Me quiero vivir de ti Si, me quiero vivir de ti Me quiero vivir de ti Me quiero vivir de ti Bien, yo esta canción la canté hace unos dos años en Youtube. Eran tres chicas que le ponían melodías al discurso de un predicador homófobo. Que si el predicador era homófobo, imaginaos el discurso. Así que la violeta, mi peleta, ya copiaron el discurso. Interacta, simpática, rumba, que espero que guste mucho. ¡Vámonos! Un hombre trata de dolor en fe hacia el calor de otro hombre. No le gusta tener relaciones con un varón. Muchos miles de millones en el mundo. Trocaditos, prostitutas. ¡Entendido! Ten cuidado porque hay gente que se cuela. Porque hay mucho amor. Una mujer depende el calor de otra mujer. Pues claro. Hay mujeres que no parecen lesbianas, pero le gustan las mujeres. Pero le gustan las mujeres, pero le gustan las mujeres. De mujeres con mujeres, abrazándose. ¡Bah! 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 Identifíquense. A ver. Identifíquense. A ver. Identifíquense. Ten cuidado que se cuela. 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 Vozense a ver qué pueden ser Ten cuidado mi gente que se cuela 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 ¿Sabéis por qué es antes que se cuela? Porque aquí hay mucho amor Lo mal que estoy, quiero un poco que me quedo Lo mal que estoy, quiero un poco que me quedo Siempre me levanto con los pies que me han suelto Lado de la ciudad, me saluda en este lente Regala mi silencio pero yo me caldo suelto Mirándome en el espejo que el abrión Me devuelve su reflejo sin el mío Yo lo subo y sigo pero no me fío Yo lo subo y sigo sin un éxito mínimo Sin el tiempo de primo Lo mal que estoy, quiero un poco que me quedo Lo mal que estoy, quiero un poco que me quedo Tengo el alma en cuarente Me he roto el cuerpo, qué dolor que me De que estormento lo mal que estoy Y lo poco que me quedo, lo mal que estoy Y lo poco que me quedo, tengo el alma en cuarente Me he roto el cuerpo, qué dolor que te ve Me viento y me alco Salgo a las ateras de la tarde, desafinado a la paleta Llena de cantor, rodamos la sonrisa Me he roto el cuerpo, qué dolor que me quedo Me he roto el cuerpo, qué dolor que me quedo Tengo el alma en cuarente Me he roto el cuerpo, qué dolor que me quedo Me he roto el cuerpo, qué dolor que me quedo Lo mal que estoy y lo poco que me quedo Tengo el alma en cuarente Me he roto el cuerpo, qué dolor que me quedo Me he roto el cuerpo, qué dolor que me quedo Gracias por ver el video.